Japón es uno de los países que actualmente está sorprendiendo al resto del mundo por su avanzada tecnología, sus amplios conocimientos en la robótica y su cultura. Hoy hablaremos de las muñecas inteligentes de Japón. Una muñeca inteligente ha sido diseñada, fabricada y ensamblada en Japón por una empresa llamada Mirai. La muñeca inteligente es una muñeca de líneas de moda de 60 centímetros de altura, articuladas y diseñadas por Danny Shaw. Estas muñecas es una fusión de arte tradicional y moderna japonesa. Estas muñecas incluyen un endoesqueleto parecido al del humano real, lo cual hace que estas muñecas sean muy útiles como muñecas de moda para llevar diversos vestidos o también muñecas que se pueden usar como referencia para animadores japoneses. ¿Y qué es lo inteligente de estas muñecas? Pues la verdad no tengo idea. Perdón, sí, sí, sí. La cosa es que las muñecas inteligentes, en inglés, inteligente es smart. Entonces hicieron una combinación entre social media, SM, y art, que es arte, haciendo la palabra smart. Eso es lo que significa smart doll. Social media art doll. Las muñecas se pueden poner en diferentes poses, con diferente ropa hecha por la compañía. El cuerpo normal de la muñeca viene con un busto pequeño, pero tú se lo puedes cambiar a dos tamaños más. Cada muñeca inteligente cuesta 600.000 yenes, y viene con el conjunto completo de ropa casual y un soporte telescópico. El pago se hace por Paypal. También acepta tarjetas de crédito. En los videos que se muestran de las muñecas inteligentes se ve que se usan para llevar objetos que se te pueden perder, como tus llaves, tu celular, tu iPod. Ok, ok, muy bonito y todo. Pero hay un proyecto de robótica de las muñecas inteligentes, para hacerlas aún más inteligentes. Y para personas como yo, que le tienen terror a las cosas inmóviles, que de repente puedan moverse, este proyecto es algo muy creepy. En estos videos se ve como la muñeca se mueve sola, pero también se la puede controlar con tu Android o con un control remoto. Estas muñecas robots poseen 24 piezas articuladas, o sea, 24 servomotores. Los servomotores son unos motores que ahorran mucha energía y se utilizan para la robótica. Estas muñecas robots no son las normales Smart Dolls. Estas son Smart Dolls Plus. Las muñecas inteligentes Plus son unos androides robóticos de 120 centímetros de altura, diseñados también por Danny Shio. Pero también existen las muñecas inteligentes Plus de 60 centímetros. Estas muñecas pueden caminar por sí mismas, recoger objetos. También puede estar conectada a Internet las 24 horas del día a los 7 días de la semana, lo que significa que ella siempre va a tener acceso a toda la información. O sea, esto es algo muy... Uy, me da escalofríos. Imagínate a estas muñecas usadas para expiarte todo el día. Estas cosas... Estas cosas me dan miedo. Como sea. También se pueden cambiar los senos y se las puede posar en varias poses. Y a través del Android se les puede descargar animaciones nuevas. Si tienes información extra acerca de las muñecas inteligentes, por favor, déjalo en la caja de comentarios. Cuéntame qué crees sobre esto. ¿Los humanos en algún futuro podrán ser reemplazados por máquinas con inteligencia artificial que, por medio de Internet, reciban las órdenes de exterminarnos a todos? Soy Hecho Héroe. Hasta la vista.